El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que esta tarde se registró un sismo de magnitud 5. 8. Con epicentro en el sur de la provincia de Los Santos.José Donderis, director del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, informó a través de Twitter que hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales por el movimiento telúrico. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia del SINAPROC pidió a la población a estar en calma y mantenerse atentos a cualquier reporte en las cuentas oficiales de las autoridades.